¡Aplausos! Quiero decir que entonces mejoramos el edificio desde su construcción. En el costado derecho ya se continúa la venta de la investigación. 32 millones de pesos en el redondo. ¡Buenos días! ¡Buenos días a todas! ¡Buenos días a todos! Lástima que en Guerrero no haya una empresa que construya estos muebles. ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! Estamos alojando a 600 compañeros de trabajo. ¡Buenos días a todos! Estamos en Bergación con El Dolorín de Estados Unidos de Est Kohonoco hasta un poco de 1913. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a los yo! Es campones crucial. ¡Buenos días a gente sin escrúpulos! ¡Gente mugrosa! ¡Gente sucia! Gente que sólo está pensando pendejadas en hacerle daño a la gente. que bueno que oyen